Ustedes no saben el esfuerzo que yo tuve que hacer para poder terminar las dos plantas de Punta Catalina, porque yo sabía que con ella iba a terminar con los apagones y porque yo sabía que iba a bajar la tarifa de la energía. Antes de yo irme ya el país tenía un año con luz veinticuatro horas en todo el territorio nacional. Ahora escucho que los apagones son responsabilidad del partido de la liberación dominicana, pero de qué apagones del diablo me están atrás de el país totalmente iluminado. Carlitos, que andaba siempre conmigo en los viajes al exterior, cuando veníamos del aire de noche, el país parecía un arbolito de navidad, porque estaba encendido por los cuatro, aquí no había apagones, nosotros terminamos con los apagones.